Los restos de Editha Guerrero Negra, fundadora de la orquesta musical Corazón Serrano, fueron enterrados en el Parque del Recuerdo en Castilla, donde miles de seguidores de diferentes fundos del país la esperaban para darle su último adiós. Su cuerpo fue recibido entre aplausos y fue despedido por su esposo, hermanos e hijos, quienes lloraron su partida. Su hermana Irma agradeció a la población por acompañar a su hermana hasta su última morada. Gracias a la gente. Le agradezco a la gente por acompañarte y seguirnos en cada momento. Salgan, salgan, salgan. ¡Editha Guerrero Negra! Hasta siempre Editha y Editha de Corazón fueron las divas que se huyeron en todo el Camposanto, Parque del Recuerdo de Castilla, donde yacen los restos de Editha Guerrero Negra, cantante y fundadora de Corazón Serrano. ¡Paz en la gloria del Señor! ¡Bravo! Horas antes de su entierro, los docentes de la institución educativa San Juan Bautista, al lugar donde estudió Editha, también le rindieron homenaje. En este colegio ubicado en el asentamiento humano San Martín de Piura, miles de personas le esperaban para darle su último adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!